¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para este 23 de julio de 2018. Y bueno, pues el día de hoy no vamos a hablar de los indicadores propiamente, aunque en el boletín estarán expuestos, sino platicaremos sobre la propuesta fronteriza que emite el presidente elegido, todavía no legalmente presidente electo, pero bueno, pues el presidente electo o virtual que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, acerca de las propuestas que hizo en campaña y que busca iniciar su vigencia a la brevedad posible en cuanto entre al cargo de presidente. El señor López Obrador emitió una carta al presidente Donald Trump que va en una idea de cómo construir un desarrollo que permita inhibir la migración. Ese es el tema que a él le vende con este proyecto. Y hacia México y hacia la frontera norte del país, pues también un cumplimiento de promesa, digamos, de lo que planteó en campaña, que fue expuesto por Marcelo Ebrado, una de las personas que estarán muy probablemente en su gabinete en el ejercicio del poder. Ellos entran en el poder, cabe mencionar, para quien no está en México, hasta el 1 de diciembre de 2018. Pero el Congreso, que lo acompañara al menos los primeros seis años de la parte de diputados y durante esos seis años, durante la parte de senadores, entran en funciones el 1 de septiembre. Ya estamos prácticamente a poco más de un mes. Entonces, la propuesta, en fondo, es generar una zona libre, que es un concepto muy ambiguo. Habría que analizar qué tipo de zona libre se va a generar. Pero un primer punto que exponen es bajar la aduana hacia el kilómetro 30, lo que implicaría que no habría una aduana que revisara lo que se internara a la zona fronteriza. Si esto es cierto, entonces hay muchos temas que concebir, tanto la parte industrial como la parte comercial y agrícola que se desarrolla en la franja fronteriza del país. Por otra parte, ofrece el tema del IVA, disminuirlo del 16% vigente en todo el país, y en particular en la frontera, a el IVA, bueno, el impuesto a las ventas que tienen en las ciudades hermanas de cada región en la frontera norte. Por ejemplo, aquí en El Paso, Texas, si es 8.25% el sales tax, entonces sería 8.25% el IVA, y se modificaría de acuerdo al sales tax estadounidense. En tercer lugar, plantea bajar el impuesto sobre la renta a un tope de 20%. No han especificado muchos tópicos, y entonces voy señalando los generalidades. Un ISR topado a 20% implicaría bajar el ISR de personas físicas de 35% como tope en una escalera de diversos rubros que se desarrollan, dependiendo de los ingresos que tengan las personas físicas, hacia el 20%, o sea, comprimir la escala de alzas de impuestos. Y por otro lado, el impuesto sobre la renta para personas morales es de 30% y pues bajaría 10 puntos hacia 20%. ¿Provocaría una competitividad alta contra Estados Unidos en principio? Bueno, pues sí, pero hay que comprender vicisitudes para analizar a fondo. Por otra parte, busca que el salario mínimo, que actualmente está en 88.36 pesos por día, se eleve al doble en la franja fronteriza. Entonces, esto estaríamos hablando de poco más de 196 pesos, y también hay vicisitudes a comprender y analizar. A la vez se expone temas alrededor de tópicos de inversión en diferentes rubros como de infraestructura y desarrollo social. Y entonces también, pues no se habla muy a fondo, pero se plantea que es una inversión pública la que se desarrollaría por la Federación en estas diferentes zonas de la región fronteriza norte. De esta forma, para el presidente Trump, le ven de que el argumento permitiría construir una zona de alto desarrollo que inhibiría la migración hacia Estados Unidos porque ya no habría necesidad en principio, y obviamente hasta que entrara en vigor pleno este tipo de planteamientos, pues la generación de empleo se daría aquí de este lado, una oportunidad de generar empresas, entre otros rubros, y que ya no habría tanto incentivo para irse a los Estados Unidos. Entonces, esa venta me parece interesante y potencialmente adecuada. Y la venta hacia los fronterizos, pues es una serie de promesas que hemos venido estudiando, e incluso en lo personal, me ha tocado desde 2007 hacer análisis para promover una zona libre y para promover un análisis de disminución de impuesto al valor agregado. Sin embargo, también hay que hacer contemplaciones de diferentes tópicos. Por un lado, un IVA disminuido va a implicar una menor recaudación fiscal, un ISR disminuido, por supuesto, lo mismo. Entonces, habrá que ver si realmente la expectativa de mayores inversiones va a atraer esa compensación de disminución de impuestos. Ahora, en México los impuestos en muchos se concentran en la nación, en la parte federal, y en ese sentido, pues obviamente, las prerrogativas a los municipios pudieran alterarse y eso pudiera atraer algún tipo de riesgos fiscales para los municipios. Habría que comprender si se van a trastocar los regímenes 28 y 32 del presupuesto federal que permiten las aportaciones a municipios y estados y entonces, obviamente, comprender sus alcances. Y bueno, en general, esas son las propuestas. El día de mañana vamos a desarrollar algunos puntos en consideración de las contenciones o de los razonamientos para al menos estudiar a fondo las implicaciones. Porque, de repente, pareciera que el hecho de mencionarlo ya es un hecho, cuando muchos de estos rubros tendrán que pasar por Congreso. Que al tener mayoría en el Congreso, muy probablemente queden aprobados, pero no han sido aprobados, ni siquiera han sido posicionados en una propuesta formal. Y además, es importante conocer la propuesta formal porque habrá que comprender vicisitudes de todas las implicaciones de este tipo de cambios estructurales, normativos y, sobre todo, de tipo fiscal que pudiera llevar a cabo este gobierno a partir del 1 de enero de 2019. Entonces, por lo tanto, buscamos hacer un análisis más asudo de cada uno de estos tópicos que lo desarrollamos en próximos días. Y a la par, desde la perspectiva de solo negocios en lo que exponemos, pero también estamos trabajando con organismos empresariales para empezar a analizar las propuestas, verificar alcances, pronosticar hechos y, en su caso, aportar ideas que pudieran eventualmente brindar una oportunidad de participación y de evitar riesgos innecesarios en algunos de estos rubros que pueden llegar a ocurrir. Hablaremos de ello en los siguientes días y, bueno, pues, por lo pronto es lo que tenemos. Muchas gracias por su atención.